Los resultados obtenidos auguran el final del bipartidismo y eso es sobre todo bueno para la democracia y que igualmente los resultados de estas elecciones hacen que el Parlamento se abra a nuevos actores políticos y vemos cómo se abre igualmente, como decía Albert, un nuevo espacio de centro que va a estar ocupado por ciudadanos y que se está consolidando. Bueno, pues tendrá que haber muchísimo diálogo. Está claro que la solución partida por el diálogo intentar llegar a acuerdos para conseguir sobre todo en temas de territorio, ya sabemos, hemos hablado muchas veces sobre todo en temas de infraestructuras, pero ya hemos estado viendo durante la campaña que muchas de las cosas se coincidían con los demás grupos políticos, como el tema de la gratuidad de la P7 o el desdoblamiento de la Nación al 340. Entonces, por lo tanto, entiendo que en clave de Tarragona no será complicado llegar a consensos. No obstante, a ver cómo queda y cuando se puede empezar a trabajar y a dialogar. Hemos ganado las elecciones en España. Somos con diferencia... Somos con mucha diferencia respecto a la segunda fuerza, el partido más votado, el que más españoles quieren que gobierne España. Respecto a la provincia de Tarragona, seguimos siendo la que más apoyo, en la que el PP recibe más apoyo de Cataluña, lo cual siempre mantiene la línea que tenemos y de lo cual estamos orgullosos. Yo creo que el proceso está mort y todo el soroll que se hace es gratuito y no porta enlloc. Después, algunos habrán promes cosas, a ver cómo las pueden impendar, porque está bien que prometis cosas que dependen de ti, pero com promets cosas que no devenen només de ti, has de fer un exercici de sinceritat als electors que t'han votat. La sensació meva i del Carlos d'anar davant i dels altres és que hem tingut el suport total de tota la militància i de la nostra gent. Sí que és veritat que no hem arribat als suports que vam tenir o l'Anna va tenir al Parlament de Catalunya, aquells 11.000 escars vots. No hi arribarem, si anem ara per la meitat, amb un 60 i escaig escrutat, per tant, no hi arribarem, aquells resultats, per tant, no hem tingut bons resultats. Això no vol dir que una vegada veus aquests vots, analitzem la situació i no dius, veiem com està tot, els canvis, allò que dèiem d'un canvi democràtic, es veu que hi serà, els pactes són difícils a nivell de l'Estat, almenys amb els resultats que tenim, i una força com Podemos ha guanyat a Tarragona o estava guanyant a Tarragona i a Barcelona, amb municipis que no pensàvem pas que pogués guanyar aquesta força. Per tant, allò que parlaven que hi ha una democràcia erosionada i la ciutadania demana una democràcia de qualitat, s'ha de demanar, s'ha de demanar i, per desgràcia nostra, nosaltres volíem ser en aquest canvi, la ciutadania no ha volgut que hi fóssim.